En este vídeo vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo arrastrar y soltar sobre una imagen dentro de tu banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página pulsa en el enlace preguntas y a continuación selecciona la categoría donde vas a añadirla y pulsa en el botón crear una nueva pregunta. En este caso selecciona pregunta de tipo arrastrar y soltar sobre una imagen. Comprueba que esté elegida la categoría correcta. A continuación escribe el nombre de la pregunta, pregunta 13. En el siguiente campo especifica el enunciado de la pregunta. Arrastra en la imagen los marcadores donde correspondan. Puntuación por defecto. En este campo tendrás que especificar la puntuación. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que le facilites al alumno le aparecerá una vez esté revisando el examen. Puedes utilizarla para orientar al alumno hacia una posible respuesta correcta. Por ejemplo, como ventajas, podías decir Moodle facilita la docencia online y el modelo de aprendizaje de alumnos a distancia. En el apartado vista previa sube la imagen que desees utilizar de fondo para arrastrar los marcadores. Una vez subida la imagen pasaremos a la siguiente sección. A continuación define los elementos que quieras arrastrar a la imagen y el grupo al que pertenezcan. Recuerda que puedes arrastrar una imagen o un texto sobre la imagen. En este caso vamos a elegir arrastrar texto. En elemento arrastrable 1 el tipo que seleccionaremos será texto del grupo 1 y escribiremos información sobre MOOCs. En elemento arrastrable 2 el tipo que seleccionaremos es texto del grupo 2. Introduciremos grabar un vídeo de presentación de tu asignatura. Al final de la pregunta guarda los cambios y continúa editando para que se actualice la información. A continuación selecciona en cada zona de arrastre el elemento que corresponda abriendo el desplegable. Se crearán dos cajas que podrás arrastrar sobre la imagen para indicar la zona de la respuesta correcta. De esta forma se autocompletará la información de las coordenadas de cada elemento arrastrable. Debajo de las respuestas aparece la retroalimentación combinada donde podrás facilitar información al alumno en función de las respuestas que haya acertado en esa pregunta. Si ha acertado todas las respuestas se mostrará el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna el texto del centro y si no ha acertado ninguna el texto del final. Como todas las retroalimentaciones también le saldrá una vez hayan terminado el examen. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos. Este apartado sólo tendrá validez si seleccionas un examen de tipo interactiva con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si has seleccionado cualquiera de estos comportamientos de examen debes especificar penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y la vuelva a reintentar. Por cada intento acumulará puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. Éstas sólo tendrán validez al crear un examen interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que le des al alumno podrás reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas podrás reintentarlo dos veces. Se le restará la puntuación seleccionada en la penalización escogida anteriormente. Para finalizar guardamos los cambios. Ya está creada tu pregunta en el banco de preguntas.